Alexis Mesidoro es la principal atracción de Sport Boys en Argentina. El volante confesó porque aceptó jugar en el cuadro azul de Guarnes. Me gustó la propuesta, el jugar Libertadores es algo muy importante para todo jugador. Me gustó la propuesta que tengo acá en este club. Mesidoro con 19 años sabe que hay mucha expectativa en el fútbol que pueda mostrar en Sport Boys. Vamos de a poco, espero que las cosas me salgan bien y tratar de aportar lo mejor para el club y para el equipo. Alexis confiesa que una de sus mejores experiencias fue jugar al lado de Carlos Tevez. No hace falta que lo diga yo. Es un orgullo haber compartido. Que Carlitos es distinto a todos. Estar con él, tengo que ser privilegiado para estar al lado de un jugador como Carlitos.